Par de cervezas por favor, quisiera tomar contigo Par de cervezas por favor, quisiera brindar contigo Este corazón que tengo va consumiendo mi vida Este corazón que tengo va grabando mi suerte Tomando en las cantinas quiero agarrar mis penas Tomando en las cantinas quiero agarrar mis penas Par de cervezas por favor, quisiera tomar contigo Par de cervezas por favor, quisiera brindar contigo Este corazón que tengo va consumiendo mi vida Este corazón que tengo va grabando mi suerte Tomando en las cantinas quiero agarrar mis penas Tomando en las cantinas quiero agarrar mis penas Para la familia Sela Paco, Rolando, Pimba, Lorenzo, Ana María Sela, Corpito Este es el tema de mi amor de mi vida Día chicas para Huachaca Tenga mis brazos a veninar, quisiera bailar contigo Tenga mis brazos a veninar, quisiera cantar contigo Este corazón que tengo, quiero dejarte cantando Este corazón que tengo, quiero dejarte bailando Si no me quieres a bailar, guárdalo en tu corazón Si no me quieres a bailar, llévalo con recuerdo Soy no me quieres a bailar, llévalo con recuerdo Gracias.